Le doy la bienvenida a Álvaro Lenier Mesa, mejor conocido como Lenier. Lenier, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Muchas gracias, primero que todo, por la oportunidad. Qué bueno saludarte. Te dicen el poeta de la música urbana y fuiste firmado por Mr. 305 Pitbull. Creo que te dieron un menudo de unos 3 o 4 millones de dólares. Eso da para mejorar la vida. Eso me lo batea, eso me lo batea. Bueno, primero que te voy a darles las gracias. Dice que ¿cuántas? Quiero darles las gracias a todos los puertorriqueños que han hecho, que han ayudado en esta causa de ayudar la música cubana, de ayudarnos a los artistas cubanos, siempre los boricuas poniendo su granito de arena en la música urbana. Gracias, ¿verdad? Como dice el dicho, Puerto Rico y Cuba son de un pájaro a gozar. Dice que cantabas música campesina cuando niño, emigraste a los Estados Unidos, creo que a los 15 años, y colaboraste con Pitbull, con Nello, con Tito el Bambino, Yandel, Chacal, El Misha, Vin Diesel, El Alfa, Farruko, Cristian Daniel, entre otros. Básicamente, ¿dónde te ves ubicado? ¿Tú serías el nuevo Pitbull o tú te ves en otra onda? No, yo soy algo diferente a mi hermanito. Pitbull, me acuerdo que es un artista más, como más expresivo. Yo soy un artista más, me gusta escribir canciones más románticas, más, ¿entiendes? Como la letra más sensible. Me acuerdo que a Pitbull ataca más, le gusta más las cosas. Y yo me he atado siempre a cuidarme, escribir canciones románticas, escribir canciones con sentimiento, como esta que hice con Yandel ahora, como muchas que vienen con otros artistas a nivel de Yandel, a nivel de muchos grandes que me están dando la oportunidad. Y es la diferencia, ¿no? Es la diferencia entre yo y Pitbull. Por eso fue que hicimos tanta química yo y Amandito, porque él es algo diferente a mí en lo que hacemos. Vamos a ver un poco y a escuchar un poco el tema de cuánto vale. ¿Esa canción es tuya? Sí, sí. Dime cuánto vale tu beso tuyo en la mañana Dime cuánto vale ponerle mi nombre en tu cama Dime cuánto vale no malinterpretes mi intención Dime cuánto vale ponle el precio al corazón No sé por qué a veces solo conmigo Bueno, tienes 268 mil seguidores en Instagram. ¿Tú personalmente manejas tu página de Instagram? ¿Tú lo manejas tú mismo o tienes un grupo que hace ese trabajo? Yo tengo un equipo que me lo maneja, pero la cosa es que yo no soy un artista de muchas redes sociales así. A mí me gusta, soy un poco más privado para mis cosas. No me gusta estar enseñando mi... Tú sabes, todo el mundo saca su carro, sus prendas. Yo soy un poco más privado, soy un poco más... Como lo sé, no estoy arriba de mi Instagram que si estuviera arriba de eso tuviera muchos seguidores porque tú sabes, los fans de uno. Yo soy un artista de la calle, yo me hice famoso en la calle. Fue de pronto, de mucho tiempo que me crié en Miami y me hice famoso en Cuba en tan poco tiempo por el público, por la calle. No fui de redes sociales. Bueno, Lenier, se me acabó el tiempo, Lenier, así que te deseo que sigan llegando los Juan y Kiki. Un abrazo. Seguro, muchas gracias por todo. Muchas cosas buenas. Muchas gracias a esto. Ahí, felicidades a Lenier. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y regresamos en breve con la parte final de la actividad vegana. Que no se vayan.